Si me vienes sin cremencia, odio, quiero más que indiferencia Porque me corto, quiero más que indiferencia Porque me corto, quiero más que indiferencia Si yo me odio y era negro como perrito Esa parte que me va a tener con incidencia Pero te pretende que pueda la experiencia De tan caro te odia, lo querido Pero te pretende que pueda la experiencia De tan caro te odia, lo querido De tan caro te odia, lo querido De tan caro te odia, lo querido Que además, no fui de mi hermosa O además, tu débil hermosura Esa violencia en el fondo de la poza Llevaré la vida De tan caro te odia, lo querido De tan caro te odia, lo querido Pero te pretende que pueda la experiencia De tan caro te odia, lo querido De tan caro te odia, lo querido Lo querido Lo querido Eso Eso All right, let's see Let's see Let's see